Y después de Pucineri, complementamos los goles del torneo Águila con el empate de Leones 2x2 frente al conjunto de Boca Juniors, el conjunto de Vallecaucano. La primera anotación de Wilmer Cruz, la asistencia de Faber-Hill en el Metropolitano de Itagüí para el 1x0. La virtud era atacar la pelota y advertir al movimiento del defensor central. Y después de esa pelota larguísima, el cabezazo posterior, una equivocación de los dos centrales, falta de comunicación. Y Alexis Giraldo con el 1x1 para Boca Juniors, increíble como se equivocaron. Y la tensión del delantero de aprovechar esta clase de situaciones. Se fue adelante el conjunto que está en los últimos lugares, Luis Mina, el 2x1. El cabezazo que es bien particular, está comprometido, el arquero no hay duda, más allá de la pelota que termina en el ángulo. Como aquí también, nadie asiste al arquero y Eder Muniver para el 2x2. Está en el grupo de los 8 Leones, séptimo con 18 puntos.